Netflix te la va a dejar caer, pero gracias a esa, ha regresado de la muerte. Y es que seamos honestos, las alertas se encendieron cuando se reveló que por primera vez en 10 años, Netflix estaba perdiendo suscriptores. A partir de ahí, las cosas se descontrolaron. Hubo cancelaciones de series y películas, cierre de ciertas áreas y despidos. Luego de esto, Netflix hizo un anuncio, y es que había decidido hacer lo que había prometido no hacer, y que estaba prohibido, meter publicidad, y no solo eso. Y perseguir a quien usa cuentas compartidas para obligarlos a pagar más. Ahora bien, sobre la publicidad, Netflix anunció que todo comenzará a partir de noviembre, y es que lanzará algo llamado Plan Básico, el cual es apodado en las redes como Netflix para Pobres. Este estará disponible en 12 países, como México y España, pero también en Estados Unidos. Dicho plan será un poco más barato. Se calcula que 30% menos de lo que cuesta el plan más económico que tiene Netflix, pero sin anuncios. Eso sí, lo bueno que tiene es que es más barato. Pero no es lo mismo, ya que no solo tendrá publicidad, ya que se verá al principio, y en medio de las series y películas de Netflix, sino que también no vendrá todo el catálogo. Sí, habrá muchas producciones. Se calcula que tal vez un 20% o más. Es decir, una quinta parte de programas, series y películas que no se podrán ver en ese plan. Esto, por la cuestión de derechos. Ahora bien, Netflix acaba de informar que está haciendo cambios en la otra estrategia, la cual es encontrar y cobrarles a la gente que comparte las cuentas. Y es que, aunque di el anuncio de que en Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras y República Dominicana, ha suspendido la opción de compartir cuenta, ya que esto no le gustó a los usuarios. Netflix ha informado que va a cambiar la estrategia y que va a seguir cobrando a quien comparta la cuenta, pero de una forma mucho más sencilla. Y es que lo que es un hecho es que en otros países Netflix ha hecho pruebas y han funcionado y les ha generado más dinero. Solo que manejarlo de manera diferente, ya que en los países donde se canceló se manejaba como agregar una casa y donde sigue vigente es un miembro extra. Y es que te explico, al final lo que quiere Netflix es que la gente pague si comparte la cuenta. Es así que hizo varios experimentos, pero la forma en la que lo presentó en algunos países no funcionó bien, pero en otros sí funcionó. Y para prueba de ello, Netflix regresó de la muerte. Y es que de haber caído, ha sumado millones de suscriptores. ¿Pero cómo? Bueno, obligándolos a suscribirse. Pero también gracias a una serie. Sí. ¿Cómo? Obligándolos a suscribirse. Ya por último, Netflix está contenta porque ha presumido que su show llamado Monster, la historia de Jeffrey Dahmer, que representa de manera dramatizada uno de los hechos más perturbadores que ocurrieron en Estados Unidos, le está ganando por mucho en cuestión de popularidad a los anillos del poder y a la casa del dragón. Es así que quede claro. Netflix se le está dejando caer a los usuarios, pero gracias a esto, la plataforma ha sobrevivido. Y es que por una parte, va a manejar un plan con publicidad, algo que había prometido nunca hacer, pero lo va a terminar haciendo, el cual es un poco más barato. Un poco. Ni siquiera tanto. Que no va a tener todo el contenido, pero que es una opción más. Y por otra parte, parece que las pruebas para hacer que los usuarios que no pagan y que comparte una cuenta, ya funcionaron. Y es por eso que lo que se hizo en Chile, Costa Rica y Perú, va a llegar a todo el mundo. Que es tener un miembro extra. Lo cual en pocas palabras significa pagar un monto extra por cada usuario que ocupe la cuenta. Ahora dime tú qué piensas. ¿Qué opinas del plan con publicidad? ¿Te gusta? ¿Y qué piensas hacer qué? ¿De que Netflix te obliga a pagar más por compartir la cuenta? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Quiero conocerle.